La Alcaldía de Pasto, a través de la Secretaría de Bienestar Social y el programa Más Familias en Acción, comunica a las familias inscritas que a partir de la fecha se están recibiendo las constancias de matrícula para el año escolar 2016. En Familias en Acción, toda la población, que es la población más grande del municipio de Pasto, ya que tenemos cerca de 35.000 personas inscritas en el programa, Pasto es uno de los más juiciosos en verificaciones en Colombia, pues a través de los últimos años, entonces citamos a toda la comunidad a que los que estudian en colegios privados y por ciclos nos anexen las constancias de matrículas, también a todas las personas en el tema de salud que nos lleven los libritos de control de crecimiento y desarrollo para verificar por ahora, nosotros lo hacemos anticipadamente pues para luego evitar problemas, para verificar si ellos han asistido en forma oportuna a las citas que nos exige la normatividad vigente, entonces los esperamos, el horario de atención se ha dado la instrucción de que sea 5 para las 8, ya tenemos las puertas abiertas y 5 para las 2 también y en el caso que las personas quieran hacerme las consultas directas a mí, todos los días a partir de las 7 de la mañana en punto estaré atendiendo a toda la población que requiera alguna orientación respecto de los temas sociales que maneja el municipio de paz. De esta manera la Secretaría de Bienestar Social está recibiendo las constancias de matrícula para el año escolar 2016 en los siguientes casos, para los beneficiarios que estén cursando estudios de primaria y secundaria en instituciones educativas de carácter privado, para beneficiarios que cursen estudios de secundaria en instituciones educativas de carácter privado mediante la modalidad de ciclos y o acelerado, para favorecidos que estén realizando estudios de primaria y secundaria por la modalidad normal y por ciclos y o acelerado en instituciones educativas calendario B, para beneficiarios que estén cursando estudios de primaria y secundaria por la modalidad normal y por ciclos y o acelerado en instituciones educativas en un municipio diferente a Pasto. El horario de atención será de 8 a.m. a 11 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde en las oficinas de la Secretaría de Bienestar Social Antigua y NURBE, Avenida Mijitayo.